Ferrari es la compañía automotriz con mayor capacidad para crear valor. En la parte inferior de la tabla, observar que hay compañías que lo hacen bastante mal. Si el PER está muy bajo, no necesariamente tiene que significar que esté sobrevendido o esté muy barato. Es la matriz de calidad empresarial. Tenemos aquí el rendimiento del capital invertido y el crecimiento de las ganancias. Observen que esto es una formación en P y las formaciones en P generalmente son figuras de continuación al SIS en este caso. Tal como lo estás viendo, en este momento algunas de las compañías automotrices más importantes del mundo nos están ofreciendo caídas en sus precios de cotización muy pero muy interesantes. Y aunque a nosotros a título personal el sector automotriz no es uno que nos llame especialmente la atención, sí que estamos abiertos a las posibilidades porque puede pasar que los precios de cotización caigan tanto que hagan muy atractiva una inversión que en otras condiciones realmente ni nos lo pensaríamos. A continuación lo que vamos a compartir contigo es un análisis de las principales compañías del sector automotriz y aquí vamos a incluir a Tesla. Lo que te vamos a mostrar es la metodología de análisis, cuáles son las métricas que se tienen que utilizar si queremos comparar entre activos que son similares para que puedas tomar una mejor decisión. Y hacia el final del video vamos a compartir un breve repaso técnico y gráfico de cada uno de estos negocios. Y creo que ustedes tal como lo hemos visto nosotros se van a dar cuenta que hay una compañía del sector automotriz que destaca muchísimo y no estoy hablando de Tesla. No me demoro más con esta intro y comenzamos. Como lo dije al principio algunas de las compañías automotrices más importantes del mundo ahora mismo nos están mostrando caídas en sus cotizaciones en bolsa muy pero muy significativas. Y lo que vamos a compartir contigo es todo el proceso de análisis a través del cual podemos llegar a conclusiones para poder tomar mejores decisiones. Así que te sugiero tomar apuntes, estar muy atento a los detalles porque es en los detalles en los que podemos encontrar pepitas de oro. Pero antes de iniciar con esto que creo que será muy interesante quiero decirte que vamos a compartir métricas, vamos a hablar de números, vamos a hablar de negocios y seguramente también vamos a hablar de oportunidades de inversión. Pero nada de lo que vamos a decir a continuación se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión. Será sencillamente mi opinión personal que aunque basada en datos, aunque basada en números, es personal, por lo tanto es subjetiva y puede estar completamente equivocada. Lo que sí te puedo sugerir es que realices tu propio análisis para que llegues a tus propias conclusiones y así poder tomar tus propias decisiones. Ahora sí, vamos a comenzar con esto que será muy pero muy interesante. Si algo no lo entiendes, pregúntanos en los comentarios o si no, escríbenos un correo electrónico. Al principio de esta investigación, lo primero que hicimos fue tener una radiografía acerca de cuáles son las principales compañías automotrices del mundo. Solo vamos a incluir dentro del análisis automotrices de países desarrollados. Y en esta tabla los vamos a organizar según su tamaño en términos de capitalización bursátil de mayor a menor. Esto está actualizado. Y la primera de ellas es Tesla con una capitalización bursátil ahora mismo superior a los 600 mil millones de dólares. La segunda es Toyota, la japonesa, muy lejos en el segundo puesto con 205 mil millones de dólares. En tercer lugar, también muy muy lejos está Ferrari con 75 mil millones de dólares. Me sigue Mercedes, Volkswagen, BMW, Volvo, Honda, General Motors y Stellantis. Stellantis realmente que no la tengo en el radar, pero bueno, vamos a mirar. Después hay otras como Hyundai, Ford, Suzuki, Subaru, Renault, Nissan, Isuzu, Mazda y Polaris. A continuación lo que vamos a hacer es introducir una métrica que para nosotros es muy importante porque nos muestra la eficiencia con la que cada uno de estos negocios utiliza el capital invertido. Y me refiero al ROIC o a la rentabilidad del capital invertido. Observar que esto está organizado de mayor a menor rentabilidad. Y la que ocupa el primer lugar es Ferrari con un ROIC del 27,30%. Es muy bueno. En segundo lugar, un poco lejos realmente está Tesla con un ROIC del 20,5%. Tercer lugar, BMW con 13,4%. Lejos, lejos BMW. Mercedes-Benz en cuarto lugar con un 12,8%. Muy parecido a BMW. Stellantis, que sigo sin conocerla, no la tengo en el radar, está con el 11,30%. Y Toyota con casi el 11%. Ferrari entonces muy lejos en el primer lugar en términos de rentabilidad con un 27,3%. Ahora, a este cálculo le vamos a agregar algo que se conoce como el costo promedio ponderado del capital o lo que es el WAC. Que no es otra cosa que tener el promedio ponderado del coste de la financiación. Y cuando hablamos de financiación, hablamos de préstamos con bancos, emisión de bonos, financiación a través de proveedores o incluso el dinero que una compañía le puede pedir prestado a sus accionistas. Eso también tiene un coste de oportunidad. Por supuesto, el mejor WAC es el más bajito. Y el peor escenario es el de un WAC muy alto. Porque quiere decir que los costes de financiación son muy altos para determinadas industrias o empresas. Lo organizamos en este caso de menor WAC, que es el mejor, al mayor WAC, que es el peor escenario. Y la que tiene menores costes de financiación es Ferrari. Que esto es interesante porque Ferrari tiene la mayor rentabilidad. Y ahora sabemos que tiene el menor WAC. Por lo cual, ya podemos decir que es la compañía automotriz que más capacidad para generar valor tiene. Su rentabilidad es muy superior al coste de financiación. En segundo lugar está BMW, pero bastante lejos. No tanto por el WAC, sino porque la rentabilidad de BMW es muy inferior a la de Ferrari. En tercer lugar está Mercedes-Benz. Cuarto lugar para Tesla. Y quinto lugar para Toyota. Ahora vamos a hacer el siguiente cálculo y es la relación entre ROIC y WAC. Que no es otra cosa que restar a la rentabilidad, el coste y la financiación. Y eso nos da una muestra de la generación de valor. Este dato es importante porque la generación de valor no aparece por ninguna parte del balance o del estado de resultados. Por lo cual, si una empresa destruye valor, prácticamente lo hace por la puerta trasera. Podría destruir valor en cantidades industriales al mismo tiempo que genera beneficios. Suena raro, pero puedes generar beneficios al mismo tiempo que destruyes valor. Porque esos beneficios son a costa de destruir valor. Tus costes de financiación son superiores a la rentabilidad del capital invertido. Así se destruye valor. Y aquí confirmamos que Ferrari es la compañía automotriz con mayor capacidad para crear valor. Con un 22,3%. Segundo lugar está Tesla, un muy digno 14,5%. Muy lejos está BMW con casi un 8%. Mercedes-Benz en cuarto lugar. Toyota en el quinto lugar. Ahora vamos a introducir otra métrica para que nos vayamos haciendo una idea acerca de cuál es la empresa que mejor lo hace. Primero realizamos el análisis fundamental y hacia el final vamos con el análisis técnico y gráfico para que esto todo tenga sentido en términos de encontrar una oportunidad. Por eso te animo a que te quedes hasta el final para que esto tenga sentido. Y el criterio que vamos a introducir es el margen operativo. Es un criterio de eficiencia porque el margen operativo lo que nos muestra es el desempeño del core business de un negocio. Observar que hay una que se repite en primer lugar y es Ferrari con un margen operativo del 24%. Segundo lugar es Tesla, también se repite en el segundo lugar con casi un 17%. En tercer lugar también se repite BMW con casi un 11%. En cuarto lugar Mercedes-Benz con casi un 10%. Y en quinto lugar Toyota con un 9,6%. Observar que las cinco primeras se repiten de manera insistente, por lo menos en lo que tiene que ver con las cosas buenas. En la parte inferior de la tabla observar que hay compañías que lo hacen bastante mal. Primero porque su capacidad para crear valor es muy marginal, lo comido por lo servido. O porque directamente destruyen valor. Sus costes de financiación son superiores a la rentabilidad de sus operaciones. Destruyen valor, es el tipo de negocios que realmente deberíamos evitar. Pero las que mejor lo hacen, por lo menos las cinco primeras, repiten y esto es bastante interesante. Ahora vamos a ver esto desde otro punto de vista y es a través del crecimiento compuesto de los beneficios durante los últimos 10 años. Lo que queremos ver es la tasa compuesta promedio anual a la que crecen los beneficios de estas distintas empresas que son todas ellas automotrices. Y la que está en primer lugar ahora es Tesla con un crecimiento compuesto de los beneficios durante los últimos 10 años del 34%. En segundo lugar, lejos está Polaris con casi un 11%. Tercero para Volvo con casi un 11%. Ferrari con un crecimiento en los beneficios promedio anual compuesto del 10% y Stellantis del 8,84%. Compañías que antes estaban de primeras como BMW, tienen un crecimiento compuesto de los beneficios de casi el 3%, muy bajito, crece muy lentamente. Toyota con un 2,94%, también muy lenta. Y Mercedes-Benz con un 3,05%. Aquí lo que son las alemanas, Mercedes-Benz, BMW y Toyota, creo que no lo hacen muy bien, crecen muy lento. Y por ejemplo, cuando te encuentres con compañías que crecen lento en términos de beneficios, esta situación únicamente se puede compensar con unas cotizaciones en bolsa muy, pero muy bajas o una cotización en precio con un gran descuento. Es decir, si una compañía crece muy lento y tú inviertes en ella a máximos históricos, sería una mala idea porque crecerías lento. Pero si la cotización está muy hundida, allí sí que podría haber una oportunidad. Porque esta cotización que está caída, compensa en algo el lento crecimiento. Lo compensa pienso en términos de la rentabilidad potencial de esa inversión. Ahora vamos a introducir otra variable de análisis y me refiero a la rentabilidad por dividendo. La mayoría de las compañías automotrices son compañías maduras que además son generadoras de flujo de efectivo. Y gran parte de este flujo de efectivo lo utilizan no en crecer, sino en repartir dividendos o parte de sus beneficios entre los accionistas. Observar que Mercedes-Benz tiene la mayor rentabilidad por dividendo ahora mismo y es del 9,25%. Es muy alto. Al igual que BMW con casi un 7% de rentabilidad por dividendo. Le sigue Stellantis en tercer lugar. General Motors con un 4% en rentabilidad por dividendo. Y Ford Motor Company con un 3,74%. La rentabilidad por dividendo hay que mirarla de dos maneras. Puede ser muy alta por dos circunstancias. La primera de ellas porque directamente el dividendo es muy alto y esto podría reflejar unas circunstancias financieras muy saludables para la compañía. O también la rentabilidad por dividendo podría ser alta en el corto plazo porque la cotización está hundida. Después cuando lleguemos al análisis técnico y gráfico se darán cuenta que por lo menos en el caso de Mercedes y de BMW la rentabilidad por dividendo es alta pero porque su cotización está hundida. Así que aquí hay matices y hay que mirar detalles. Pero antes de continuar les quiero decir lo siguiente. Todo este análisis que ustedes están observando lo hemos realizado con inteligencia artificial. Si te está pareciendo interesante los resultados que estamos encontrando quiero decirte que este próximo domingo vamos a realizar un webinar completamente gratuito explicando cómo utilizar la inteligencia artificial para encontrar oportunidades de inversión. Pero también vamos a explicar claramente cómo utilizar la inteligencia artificial para evitar pérdidas catastróficas en bolsa. Si te parece interesante es porque realmente lo es. Es gratis pero las plazas son limitadas. Para estar allí tienes que utilizar el enlace aquí debajo inscribirte y entrar en lista de espera. Como las plazas son limitadas entonces te animo a que te inscribas ahora mismo. Continuamos. Entonces ya sabemos cuáles son las que mayor rentabilidad por dividendo tienen pero también vemos que algunas automotrices como Tesla, Ferrari y Polaris no pagan dividendo a los accionistas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es bueno o es malo. No es ni bueno ni malo. Todo depende de si para ti el dividendo es interesante o para ti es más importante lo robusto o lo sólido que sea el negocio en el cual estás invirtiendo. Para mí primero es la solidez del negocio y ya después miraremos si paga dividendos. Es mi opinión personal. Ahora vamos a ver si te interesan los dividendos. Lo que más te debe interesar es el crecimiento compuesto de los dividendos. Porque esto lo que te está mostrando es una consistencia en el pago del dividendo y también lo que te muestra es, hombre, cuál es la compañía que mayor tasa de crecimiento ofrece para estos dividendos. En este sentido la que mayor crecimiento para los dividendos, crecimiento compuesto en los dividendos ha tenido durante los últimos 10 años es BMW con un 15%, le sigue Toyota con un 12%, Mercedes-Benz con un 10%, General Motors con un 9% y Ford Motor Company con un 8,5%. La que menos crecimiento compuesto para los dividendos han tenido son Renault, Mazda, Volvo y Polaris. Tesla y Ferrari como no tienen dividendos pues tampoco tienen crecimiento en los dividendos. Y en esta parte la vamos a finalizar con el cálculo del PER o Price to Earnings. El PER generalmente es utilizado para saber si un valor es muy sobrecomprado o está sobrevendido y en ese sentido poder determinar una oportunidad. Sin embargo, el PER puede ser muy alto porque el negocio va muy bien y entonces el mercado en esas circunstancias está dispuesto a pagar un mayor precio por una X tasa de beneficios. En cambio, si el PER está muy bajo, no necesariamente tiene que significar que esté sobrevendido o esté muy barato, sino que también nos podría estar mostrando que el negocio lo está haciendo mal o está en decadencia. Entonces, tener cuidado con eso. En términos de PER, esta tabla la organizamos de menor a mayor PER. Y observen que las que menor PER tienen son Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, General Motors y Ford Motor Company. Seguido de BMW. En la parte de abajo, con el PER más alto, tenemos a Ferrari con un 59,7 y un Tesla con 49. En teoría, lo que significa, por ejemplo, en el caso de Tesla, es que tardarías 49 años en recuperar la inversión que has hecho en bolsa si Tesla repartirá a través de dividendos todos sus beneficios. En el caso de Ferrari, tardarías 59 años. Pero como hemos visto hasta este momento, los fundamentales de Tesla y de Ferrari son muy potentes. Y eso explicaría tener un PER muy, pero muy elevado. Sin embargo, hay que decir que hace no mucho tiempo, el PER en el caso de Tesla era de 500 veces. Por lo cual, eso significaba que, en teoría, tardarías 500 años en recuperar la inversión si Tesla repartiese todos sus beneficios. Pero bueno, ya no estamos en 500 veces, sino en 49 veces o en 49 años. Ahora vamos a realizar un análisis que a mí se me hace muy interesante. Yo creo que, si ustedes son habituales en el canal, esta matriz ya la han visto y es la matriz de calidad empresarial. Tenemos aquí el rendimiento del capital invertido alto, mayor a 20%, rendimiento del capital invertido moderado, entre 10 y 20% y bajo, menor al 10%. Y esta matriz está acompañada del crecimiento de las ganancias. Un crecimiento será alto si es superior al 15%, será moderado si se ubica entre el 5 y el 15% y será bajo si es menor al 5%. ¿Cuál es la inversión ideal? La que se ubica en la zona de color azul. ¿Cuál es el tipo de inversión que deberíamos evitar a toda costa? Aquellas que se ubiquen en la zona de color rojo. Porque incluso, aunque el crecimiento de las ganancias sea alto, probablemente lo hará a costa de destruir valor, porque el rendimiento del capital es bajo. Invertir en zonas verdes y amarillas no hay problema si buscas, por ejemplo, inversiones defensivas. Pero lo ideal es la zona azul. Ahora vamos a ver los resultados de nuestro análisis. Observar que las únicas dos empresas que se ubican en la zona azul, rendimiento sobre el capital invertido alto y crecimiento de las ganancias alto, es Ferrari y Tesla. Entonces, tenerlo en cuenta. Las que se ubican en la zona de color amarillo son Stellantis y General Motors. Después, en la zona de color naranja, tenemos a las compañías BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Honda y Volvo. Y también tenemos a Suzuki, Renault, Subaru, Isuzu, Mazda, Nissan y Hyundai. Y en la zona de color rojo, no tenemos a ninguna compañía. Ahora vamos a realizar el análisis técnico y gráfico prometido al principio de este video sobre las principales compañías automotrices que han hecho parte de esta investigación. Este es el gráfico de Ferrari. De momento es un movimiento horizontal y lento. Pero observen que esto es una formación en P y las formaciones en P generalmente son figuras de continuación alcista en este caso. En el caso de Tesla, tendencia claramente bajista. Ahora mismo, si llega a niveles de 1.82, probablemente es oportunidad de compra. En el caso de BMW, tendencia claramente bajista. Igual, por ejemplo, para la compañía Mercedes-Benz, un movimiento bajista muy potente. Subasta en total control de los vendedores. Igual en el caso de Toyota, Stellantis también. Volvo muy bajista. Honda, sobre todo con lo que ocurrió en Japón recientemente, es muy bajista. Volkswagen bajista. Ford Motor Company muy bajista. Este es un movimiento bajista vertical y rápido muy potente. General Motors también en tendencia bajista. Subasta de venta. Hyundai Motors está a punto de recuperar subasta de compra y recuperar el ímpetu alcista. En el caso de Suzuki, bajista, aunque recuperándose. Renault, bajista, bajista. Nissan, claramente bajista. Subaru, bajista, en caída libre. Y Suzuki está recuperándose casi un 9%. Y, claro, está prácticamente a niveles previos a la crisis de Japón. Mazda bajista y Polaris bajista. Aunque encontrando demandas cerca de cambiar el sentido de la tendencia. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de este video. Nuevamente decirles, todo este análisis fue realizado con inteligencia artificial. Lo interesante de la inteligencia artificial es que te pone los datos en frente. Pero no tardarás ni tres horas, ni tres días, ni tres semanas haciendo esta investigación. Tardarás minutos o incluso segundos. Yo tardé más haciendo este video que realizando la investigación para analizar estas compañías y tener el material para este contenido. Si quieres aprender a utilizar la inteligencia artificial para realizar tus propios análisis e investigaciones y poder tomar tus propias decisiones, que para nosotros es mejores decisiones de inversión porque son basadas en datos, te invito al webinar de este domingo que es gratuito, pero las plazas son limitadas. Usa el enlace aquí debajo para inscribirte y entrar en lista de espera. Llega tu turno. ¿Cuál de estas compañías automotrices te gusta más? Teniendo en cuenta los datos fundamentales y teniendo en cuenta el análisis técnico. ¿Cuál es la que ofrece la mejor oportunidad? ¿En cuál invertirías? ¿O en cuál ya estás invertido? Escríbelo en los comentarios que los estaré leyendo. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un buen me gusta para que el algoritmo de YouTube se anime a mostrar nuestro contenido a más gente porque ve que les gusta este contenido y así podamos crecer esta comunidad. Si eso te parece interesante, compártelo a través de tus redes sociales. No te lo que es solamente para ti. Tal vez otras personas también quieren aprender. Y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Por favor, suscríbete. Que todo esto tiene más sentido si llegamos a más personas y afectamos más vidas de forma positiva. Me despido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.